¡Oye, Solís! ¡Qué pedo, güey! ¡Solís! ¡Eh, Mariachi! ¡Vamos, vamos, Mariachi, vamos! ¡Vamos, Chiqui! ¡Vamos, Chiqui! ¡Parao, parao! ¡Fue Paul! ¡Fue Paul! ¡Fue Paul! ¡Que te manden los padres! ¡Vamos, chicos, vamos, chicos! ¡Eh, Mariachi! ¡Ya me tiene aquí! ¡Vamos, suelo! ¡V nutri, Salinas! ¡Vamos, sales, suelo! ¡Vamos, Chihui! ¡Vamos, Chiqui! ¡La tercera se roba! ¡Vamos! ¡Vente, vente, vente! Medias, media, 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 wey. Mente, vente, vente. ¡Métela, métela! Vente, vente, para arriba, para arriba, para arriba, wey. ¡Márritu! ¡Vamos, buena! ¡Vamos! ¡No la pierdan, vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Cuadro, ayuden a sus pinches! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, es ahora, vieja, es ahora, wey! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegaste! ¡Llegaste, hijo! ¡Requeó! ¡Vamos, Brasil! ¡No quiero! ¡Apancha aquí! ¿Tú piensas que se van a esperar agarrar la bola? ¿Tú piensas que se van a esperar agarrar la bola? ¿Tú piensas que va a agarrar el piconazo? ¡Vale! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Talquilo, hijo! ¡Talquilo! ¡Vale! ¡Yo los cuido! ¡Yo los cuido, güey! ¡Si los queman es mi culpa! ¡Fuiste, fuiste, hijo! ¡Coño! ¡Déjalo, déjalo! ¡Vamos! ¡Vamos, déjalo! ¡Vamos, déjalo! ¡No crean, güey! ¡Vamos! ¡Primero! ¡Tú primero! ¡Talquilo, güey! ¡Bájense! ¡Bájense, coño! ¡Tú ven los perros! ¡Vamos, tíralos! ¡Vamos! ¡Tíralos! ¡Vamos! ¡Talquilo, güey! Llegate, llegate, llhugarse, hijo! ¡Mira lo que te dejaron, Pedrito! ¡Vamos! No, 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 vamos a poner el primero. ¡Vamos, buenísimo! ¡Vamos, vamos, vamos gente! ¡Vamos, chiquilín! ¡Vamos, chiquilín! ¡Ya lo viste este, ya lo viste! ¡Vamos, chiquilín! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chiquilín! 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 ¡Se va, se va, se va, se va Chista! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buena, buena! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro, hijo! ¡Que no pare, que no pare, güey! ¡Vamos! ¡No hay au! ¡No hay au, gente! ¡Vamos! ¡No hay au! ¡Abra, abra! ¡No te cubro, Pedro! ¡No te cubro! ¡Vamos! ¡Váganle, ábranle! ¡Vente, vente, vente, güey! ¡Vente! ¡Vamos! ¡No hay au! ¡No hay au! ¡No hay au, gente! ¡No hay au! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, Soliza! ¡Lo que estás, hijo! ¡Ya le dije, hijo! ¡Ya le dije! ¡Vamos, vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡No hay au! ¡No hay au, gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así, vieja! ¡Así! ¡Tendido, tendido! ¡Rájalo! ¡Vamos! ¡Hay au, hay au! ¡Vamos! ¡Ya te cubro! ¡Ya te cubro! ¡Abre de ahí! ¡Un güey, hijo! ¡Un güey, güey! ¡Abre, abre, hijo! ¡Abre! ¡Abre lo que te abre la segunda! ¡Vamos! ¡Abre, abre, hijo! ¡Abre, 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 hijo! ¡Abre Ya que los de Kiko, están a una de acabar el juego, güey. Mira Kiko, mira Kiko, lo que te van a poner ahora, güey, vamos. Vamos, vieja, vamos. Kiko, ya nomás lo vas a quemar a Chonaco, están una puta carrera de mi santo. Esas son las tuyas, güey, vamos. No, 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 no. ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Mírame Kiko!